¿Qué es Oscar Ramírez? ¿Qué es Oscar Ramírez? A pesar de tanta adversidad, a pesar de la forma como los editores tienen que luchar día a día contra esta suerte de maldición, que se conoce de algún modo, que es la no lectura, la poca práctica, la poca costumbre de leer en este país. ¿Cómo decides hacerte editor? Bueno, en primer lugar gracias por la entrevista, por siempre estar ahí, en todas las actividades, como tú dijiste, pues desde los comienzos de la editorial. ¿Cómo nace la idea de Oren? Nace la universidad. Yo estaba cursando en el año 2007, bueno, más o menos ahí, la carrera de lengua literatura en la UNT, la Nacional Trujillo. Y se nos ocurrió que unos amigos sacaron una revista, y como por ahí a mí me gustaba imprimir algunos libros que tenía o que nos pedían en la universidad, no me gustaban las fotocopias, sino imprimirlos, formato de libro y leerlos. Después los vendía a mis compañeros de repente. Dije, podemos hacer una revista en este formato, le digo. Y salió la idea, se publicó la revista, pero como que ya quedó el bichito ahí, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer más? Me recuerdo que en el año 2008 un amigo, Jorge Torres, que ahora debe estar por Ica o en unos lugares, me dijo, Oscar, tengo ahí unos cuentos, hay que sacarlos en libro. Ya, le digo, del 533. El primer título de la editorial, recuerdo. Con todos los errores salieron, pues, no sé, mal diseñado, mal dibujo, mal pegado, incluso todo. Y ese fue el primer alcance. ¿Pero por qué? O sea, creo que más que todo fue una inquietud de tratar de buscar el espacio para gente que es muy complicado. Tú sabes que, como dicen, publicar en un país como Perú, donde el trabajo de edición es un poco no organizado, es bien difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre, y eso en general, de que una vez que publicamos con el autor, o sea, con el autor no hay siquiera publicar con ustedes un libro y todo lo demás, bacán, cobramos y después venga el señor autor, tenga sus ejemplares y vea qué hace con él, ¿no? Es lo que mayormente hacen un grupo de editoriales. Cuando la idea es eso, ¿no? La idea es otra cosa, o sea, tener el libro, moverlo, difundirlo, participar en eventos culturales, ferias, moverlo por diversas partes del país, si posible, por el extranjero, o sea, creo que con el paso de los años hemos tratado de mejorar eso desde mi perspectiva como editor, bueno, como en el caso de Oren, tratar de ver ese cambio para que los autores que publiquen, de repente, no hay enterajes extensos o gigantes, cerca de mil o dos mil ejemplares, al menos en lo básico puedan tener un poco de difusión. Primero en Trujillo, que es la base, ¿no? Con los que hemos tenido una suerte de buena repercusión, lo cual agradecemos mucho, y luego a nivel nacional y fuera del país. Bien, pero de todas maneras, la manera como tú me acabas de contar, ¿cómo es que inicia la editorial? La editorial, similar a muchas que han iniciado a tu modo, es un poco ante una necesidad, ¿no? Pero de todas maneras, yo siento que detrás de ello, de todas maneras, no hay una formación, no hay una formación inicial, porque se supone que un editor tiene que haber tenido, de algún modo, alguna preparación, una capacitación, una práctica. Quizás, antes de ello, haber trabajado en una editorial, no sé. ¿No crees tú que fue necesario, quizás, en principio, una suerte de mística, ¿no? De querer ser editor, más allá de ello, un proyecto serio, un proyecto editorial serio, y también, quizás, además de ello, un estudio de mercado, ¿no? Que a veces es necesario. O sea, saber hacia qué tipo de público te vas a enfrentar, saber hacia dónde te vas a dirigir, qué tipo de proyecto determinado vas a establecer para una realidad como la de Trujillo, en principio. Estas preguntas, que a veces yo creo que es necesario, entre muchos editores que empiezan igual que tú o yo, ¿no te parece que son necesarios? Claro. Es que uno, bueno, yo lo veo como uno comienza, como dicen muchos editores, comienzan del, vamos a ver, pues, la emoción del momento, ¿no? Sale la emoción. Y eso es lo que, de repente, no lo que repite, es lo que movió a Oren, para empezar. Pero ya con el paso de los años te das cuenta de que si quieres que esto mejore o progrese, tienes que también buscar los medios para que se logren. Desde el simple hecho de formalizarte, entre comillas, que ayuda muchísimo, ¿no? El hecho de tener por ahí un nombre registrado, participación en lo que es un RUC o algo semejante, entonces, te permite a ti tener más espacios, como lo que son librerías, etc. Entonces, la formación, creo que todas las personas que editan de una u otra manera tienen una formación anterior sin que se den cuenta que es la del lector. El lector, el buen lector, que estamos apasionados por los libros, por la lectura, es de una u otra manera una persona crítica en lo que va leyendo. Entonces, ahí tú ya dices, este libro es bueno, este libro es malo. ¿Por qué lo publicaron? ¿Por qué no lo publicaron? O sea, cosas así. Creo que inconscientemente tenemos una formación previa, pero sin la rigurosidad que debe tener una formación editorial. Ya con el paso del tiempo te das cuenta de que eso te puede ayudar, ¿no? Te puede permitir algunos pequeños caminos o pequeñas pautas para poder mejorar al momento de inmiscuirte en el mundo de la edición. Cosa que de repente en narrativa sí funciona y en poesía es muy complicado también, ¿no? Es mucho más complicado en poesía siempre, por el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, lastimosamente en Perú no hay una suerte constante de capacitaciones de edición, editoriales. O sea, no hay talleres de repente de edición. Recién ahora veo que hay una buena cantidad, ¿no? Pero desde cuando uno comienza, en Trujillo, por ejemplo, no hay, no existe eso. Recién ahora que estamos implementándolo con el apoyo de la municipalidad, tenemos algunas ideas pendientes por desarrollar este año. Pero anteriormente no, o sea, no hay un trabajo de edición. O sea, no hay una capacitación de edición. Por eso es que muchas cosas en Trujillo, y hablo de lo que nosotros vimos diariamente, bueno, con la editorial, no saben lo que es realmente un proceso de edición. El autor cree que el libro que él escribió con los 21.000 errores, porque tenemos errores en el escribir, y así como está, lo imprimes. O sea, porque lo mandan a la imprenta. Equivocan la labor de la imprenta con la edición. Exacto. Cuando tú le dices, tenemos que hacer un trabajo de revisión, de edición, corregir algunas cosas, se ofenden. Dices, no, mi libro está muy bien escrito, pero mira, acá le falta a ti, después cómo no le falta una coma, no has puesto, o ve, hay 20 comas en una misma oración. O sea, no. Entonces, esos detalles que se dan con formación, tanto del editor mismo como de la persona que escribe, no se han dado en muchos años en Trujillo. Yo hablo de Trujillo. De repente acá ha habido un avance en ello, no lo sé, en Lima. Pero en Trujillo no se ha dado. Entonces, por eso es que nos hemos acostumbrado a un tipo de formato de publicación de libros allá. Y basándonos un poco en eso, en esta experiencia específicamente de Trujillo, un poco regresando a los inicios de tu trabajo. Trujillo tiene una vasta cultura, tiene toda una tradición literaria, se ha publicado muchos libros, ¿no? Desde la época del Grupo Norte, Gallego. Se publica en todos los años un montón. Exacto. Yo conozco, por mi edad y por la labor que hago, de repente iniciativas y empresas editoriales más recientes, ¿no? Recuerdo alguna vez que existió Camión de Ruta, por ejemplo. Claro, de Tomás Ruiz. De Tomás Ruiz, con unas muy bonitas ediciones y de algunos escritores de la localidad muy importantes. Y una de las experiencias, me parece que más importantes también, es la de Papel de Viento, de Alejandro Benevides. Y también se puede mencionar de repente algunas otras, como Atal, por ejemplo, que publica también algunos escritores locales. Publicaba en ese tiempo. Claro, publicaba, perdón, en ese tiempo. Tú dentro de toda esta suerte de experiencia que se venía haciendo, ¿intentas diferenciarte de ellos de algún modo? ¿Intentas tener tu propia manera de, no de editar, pero sí de repente de proyectarte como alguna cosa en especial? ¿Has terminado cayendo, crees tú en lo mismo que ellos, para bien o para mal? ¿Se podría decir que en tu caso hay algo que te diferencia de ellos? A ver, hemos buscado expandir la editorial. O sea, desde una perspectiva personal, hemos buscado salir a Trujillo. Hemos querido que los autores, no solamente los conozcan un grupito en Trujillo, porque lastimosamente es así, en Trujillo son los mismos que van a los eventos culturales, son los mismos que van, bueno, ahora estamos tratando de abrir un poco más ellos, pero queríamos que los autores no solamente se conozcan allá, sino también fuera. Por eso es que hemos apostado por viajar constantemente. Nosotros no nos conocen, hemos estado viajando un montón, viajado prácticamente por varias partes del país, a diversas ferias de libro, a diversos eventos culturales, presentaciones, etcétera, con la intención de, tal vez, ya no ser el escritor trujillano que radica en Trujillo, y va a morir en Trujillo, y que solamente en Trujillo lo van a conocer de repente. Y a veces que ni lo conocen también, por la mala difusión que hay de las obras, y tal vez por la mala calidad como que se edita ya también, ¿no? O sea, yo voy a un hecho, o sea, tú vas, es como si fuera una copia de algunos libros editados, ¿no? Lo sabes, se deshojan, entonces. Hemos tratado de ver todos esos defectos y tal vez mejorarlos. Tampoco no me quiero levantar la gallareta de que diga el mejor editor de Trujillo, no, es imposible, sería una ridiculez. Pero hemos tratado de corregir muchos errores. Uno de ellos era la difusión, o sea, tratar de llevar al autor fuera, o sea, moverlo fuera de Trujillo. Que es fundamental. Segundo, tratar de mostrar un elemento de calidad. Así sea muy, de 100 ejemplares o 200 ejemplares, hemos tratado de buscar un elemento de calidad. Tanto así que en algunos casos, mucha gente conoce a Oren por los diseños minimalistas que tenemos, o sea, ¿no? Portadas de colores, eso, entonces. Como que ahí se fueron, se fueron, este, marcando una pauta. Tanto así que incluso mis hermanos, mis hermanos que se vayan a la universidad, me decían, oye, he visto patas con tus libros, he visto gente en la calle con los libros, o sea, si ver a veces, tú vas por la calle y ves que la gente tiene tu libro, un libro publicado por la editorial, y dices, qué bonito, qué felicidad para uno. Entonces, no sé si hemos tratado de, me decías, caer en lo mismo, no. Hemos tratado de buscar nuevas formas para mejorar un poco el trabajo de edición en Trujillo. O sea, ¿y cómo lo logras viajando, conociendo? Entonces, hemos conocido diversas experiencias de diversas partes del país, y también fuera del país, porque hemos estado en eventos en Chile, Ecuador, hemos estado en Colombia, libros que se han ido hasta España, libros que se han ido a México. Recuerdo un editor que publicamos en Argentina, que es Estilinacio Uranga, se llevó sus ejemplares a la Feria de Libros de Guadalajara, y los entregó a varios autores, incluso a Vargas Llosa. Y, bueno, lo que me comenta es que cuando le entregó el libro, le dijo, ¿y eso dónde lo han publicado? Está bonita la edición. Ah, en Perú. Ah, un paisano mío. Entonces, o sea, se sintió como que, ¿no? La cosa es esa, mover, salir, llevar. Por ejemplo, en la Feria de Libros de Colombia, muchos de los libros de los autores trujillanos se han quedado en bibliotecas de Colombia. Y justo hace unos tres meses, una chica colombiana me escribió, buscó la editorial y dijo, oye, en biblioteca tal, de tal parte de Colombia, encontraba un libro de edición de historia y me ha gustado tal cuento. Me acuerdo que era La Esfera Verde, de Alejandro León, un autor joven que hemos publicado, y me gustó el cuento tal. Me gustaría contactarlo con el autor. No sé si se habrá contactado, pero ya es el hecho de que salió. No se quedó solamente en Trujillo. Creo que esas formas son medios, ¿no? Claro, tú me estás hablando, en todo caso, de una suerte de desplazamiento personal, ¿no? Tú eres quien te movilizas con los libros. Un poco que tú haces todo el trabajo, de repente es muy agotador. ¿Has resuelto de otra manera el asunto de la distribución? ¿Cómo te he ido con las librerías? Tengo en cuenta que las editoriales alternativas tienen muchos problemas con las librerías, no encuentran espacios, las librerías grandes, las redes, estas cadenas de librerías a nivel nacional, no aceptan a veces los libros de las pequeñas editoriales, y por eso es que ocurre lo que pasa contigo, conmigo, con otros editores, que tenemos que correr, tenemos que estar en las ferias de libros regionales, estar viendo dónde va a haber una feria nueva, para de esa manera hacer conocer a otros autores. Y de manera muy esporádica, muy específica, tenemos unas pocas librerías donde podemos dejar los libros, a quienes agradecemos mucho. Tú has intentado encontrar por ahí una suerte de solución, un nuevo circuito, una manera de salir de ello. Mira, yo el año pasado no he estado en Trujillo, o sea, me deslindé todo el trabajo, tuve que viajar, trabajar como docente, y dejamos muchas cosas en blanco. Lo que hemos regresado a Trujillo a hacer este año es mover todo eso, incluso conversamos con algunas librerías grandes allá en Trujillo, que están en los centros, los Mall Plaza, los Real Plaza y todo lo demás, pero claro, te dicen lo mismo, tienes que conversar con la gente de Lima, tienes que conversar con la gente de Lima y tienes que hacerlo allá. Ahora, ¿qué es lo que en Trujillo nos un punto a favor fue la aparición en la librería Info Lectura, que manejaba Jorge Tume, y que ahí podíamos dejar algunos libros, bueno, varios libros de la editorial, teníamos incluso un espacio destinado para el libro electoral, lo que le agradezco muchísimo. Luego apareció lo que es Vallejo Vive, una librería también en Trujillo, que también se encargaba, bueno, se encarga hasta ahorita de mover lo que es literatura regional, espacios destinados. Lo que hemos tratado de viabilizar, esencialmente, es el trabajo ese de plan lector, que es un punto a favor, y que a pesar de que CERES es una muy buena iniciativa cultural y de masificación de la lectura, también ha generado algunos desniveles, porque tú sabes que las grandes empresas, las grandes editoriales, uno no puede competir con ello. Cuando te vas a un colegio, y me ha pasado, depende de esto, voy al colegio, y te digo, hay autores regionales que podemos, que los chicos pueden hacer esto, leerlos, y después el autor visita el colegio, conversa, allá me dicen, pero ¿qué me ofreces tú? Porque tal editorial me está ofreciendo un laptop, un LCD 32 pulgadas, una calculadora, le digo, no sé, porque no te estoy dando, o sea, claro, esos libros cuestan 40, 35 soles, entonces. Hay una, por así decirlo, un mal empleo de esos medios de masificación, y en los colegios grandes en Trujillo, en vez de apostar por la lectura regional, apuestan por autores que jamás en su vida los muchachos van a conocer. Entonces, ¿cuán importante es esto de plan lector? ¿Y cuán importante sería si lo viabilizamos bien? O sea, si los colegios apostasen muy bien, ¿qué autores regionales hay? ¿Y qué publicaciones hay? Entonces, ayudaría muchísimo ello. Por suerte, como yo estudio educación, leo literatura, tengo gente que conozco en el medio cultural, y en el medio educativo que apoya eso, ¿no? Le digo, mira, tenemos a las autoras regionales, ya me dice Bacán, que ve, los leemos, este, claro, el libro no cuesta muy caro, le decimos, pucha, yo sé que cuesta, yo sé que es, ¿no? Va a costarte 10 soles. Bueno, ya está, Bacán, se puede pagar 10 soles, entonces. Y hacer trabajos, ¿no? O sea, después de la lectura del libro, el autor va al colegio, conversa con los estudiantes, se genera un diálogo. Entonces, ese punto a favor es importante, y lastimosamente muchos docentes, muchos colegios no se han dado cuenta de ello todavía. Entonces, estamos tratando este año de, por ahí, dar a conocer esto, dar a meterle más presión, de repente, a la importancia de la lectura de autores regionales. Al margen de los clásicos, que como autores clásicos hemos publicado algunos, pero lo importante es esto, de la masificación de los autores de la región. Entonces, los medios, bueno, que nos van a ayudar ahorita, por ejemplo, particularmente es con lo que voy a hacer en llegar a Trujillo en el mes de abril, de abrir una librería, particularmente, porque como tú dices, a veces no están los medios, entonces tiene que uno buscarlos. Y el medio que voy a hacer es abrir una librería en Trujillo. ¿Una librería, Orem, una librería para todo tipo de editoriales, es solamente para...? No, en general, tú sabes que en este ir y venir hemos intercambiado siempre, cuando llevas a un lugar, intercambias con una editorial, con los amigos editores, libros, te llevas, descas, entonces, eso es constante. Entonces, la idea de la editorial es abrir, no específicamente, abrir fundamentalmente para los libros que hemos publicado, pero recibir los libros de otros autores, otras editoriales, que también podamos difundir, porque entre más espacios hayan para poder difundir los autores peruanos contemporáneos, que de repente no figuran en las grandes listas de los recuentos de año, entonces tratamos de buscar los medios y ese va a ser uno de ellos, un espacio de Trujillo para debilizar lo que es la nueva literatura peruana. Pues bienvenido sea. Pasando a otro tema, había tocado hace un momento, había dicho que sobre la rica y la inmensa tradición que tiene, cultural que tiene Trujillo, seguramente eso hace que tenga muchos lectores o que haya tenido un momento de una gran lectoría y por eso en algún momento existió y existe todavía la Feria Internacional del Libro de Trujillo, un espacio importante, desde Lima vemos que es un espacio importante, muchos escritores siempre, todos los años desean estar ahí, hacerse conocer, hacer conocer su trabajo. Sin embargo, este último año sentí, porque estuve unos días ahí que había una suerte de problemas desde todo punto de vista, organización, logística, inclusive seguridad, y también de algún modo falta de presencia de lectores. ¿Esto te lleva a alguna lectura en especial? ¿Ha pasado algo con los lectores? ¿Ha pasado algo? ¿Ya no se lee en Trujillo? ¿Cómo interpretas tú todo este asunto de la última feria? Yo vi que había problemas. Claro, como justo conversaba con los organizadores, el detalle fue el siguiente, de que todos los años anteriores, el 2014, la Feria del Libro organizaba la municipalidad con la Cámara Peruana. Este año, por cuestiones de tiempo, se deslindaron de la Cámara Peruana. Entonces, fue que ellos decidieron hacerlo por su cuenta. Y tú sabes, cuando alguien hace algo por vez primera, va a estar con los 21.000 errores de por medio. Y ellos han afrontado eso, ¿no? O sea, hay errores, hubieron un montón. Triste la seguridad, el primer día de la seguridad, todos estábamos con los millones de los niños, ¿qué va a pasar con los stands? ¿Qué es constante si está descuidado? Mira, ¿qué pasó? Justo en un stand que estaba al frente de nosotros, había una señorita que estaba atendiendo. Cuando se da cuenta, detrás de su... Había puesto su bolso en una silla posterior y desapareció el bolso. Cuando ella estaba atendiendo a otros clientes. Entonces, eso ocurre. Hay gente que puede aprovecharse de ello en cualquier momento. ¿Pero esto es parte de un problema social de todo Trujillo o es una cosa específica que ocurrió ahí? No sé si puede ser una lectura más general de todo lo que está pasando. Claro. Lastimosamente, Trujillo, estamos viviendo no tan terrible como lo mencionan en la prensa, que matan en cada esquina, ¿no? Pero está sucediendo un poco el desarrollo... Bueno, ahora ha bajado un poco, bajó más lo que es la delincuencia, ¿no? Los sicarios, todo ello. Pero bueno, volviendo al punto este de la feria. Sí. Volviendo al punto de la feria. Claro, hubo muchos errores. Desde el hecho mismo, organización, la estructura, cómo debió haber estado. Y el punto de la plaza de recreo, por más histórica que sea, por más hermosa que sea, ya no es, a comparación de la plaza de armas, el punto principal. Los años anteriores en la plaza de armas fueron muy bien. Tanto en asistencia de público, tanto en ventas, desde ese punto de vista como editor, tanto este... No, el público, hubo un montón, porque la plaza de armas siempre es un punto donde todos llegan. En cambio, la plaza de armas está como que en una esquina y cerca de una parte donde sí es un poquito complicado el día de andar, porque hay una buena cantidad de delincuentes por ahí, por así decirlo, es un punto en contra de la feria. Pero esperamos que eso mejore. Ahora, la falta de lectores es un problema grande. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta la importancia... El lector no se ha dado cuenta la importancia de su derecho y deber de leer. O sea, ¿qué pasa? Cuando a los... Desde niño, joven, todo lo que quieras, no le dices, oye, este libro te va a servir, un libro te va a servir, no le tome la importancia porque ellos ven que un libro no le va a ayudar a construir una mesa, no le va a ayudar a construir un edificio, no le va a ayudar a comprar un carro, un auto, no, no sucede eso. Pero no se han dado cuenta que puede ayudarles a crear una suerte de consenso. Es lo que ellos creen. Exacto. Entonces, no hemos formado lectores, no estamos formando... O sea, el hecho de que hay un plan lector en el cual a los estudiantes se les dé libros de autores que ni siquiera conocen, que no valen con su contexto, ¿qué hace un estudiante, pongamos, de la selva, leyendo sobre dragones, hadas y duendes, que no forma parte de su contexto? Lastimosamente los contextos ayudan de una u otra manera a reforzar lo que es una cultura personal. En cambio, en Trujillo, por ejemplo, ¿qué hago leyendo yo de autores que quedan al otro lado del mundo que de repente no van con lo que yo necesito? Pero no crees tú también que es al contrario, que eso amplía su cultura, amplía su visión. Exacto, pero si no conoces nada de lo personal, de lo primero, van a ir a lo secundario de golpe, es como que... No, está bien, está bien, me parece bacán, porque yo también considero que tienes que ser de todo, es importante leer los clásicos, es fundamental, yo estoy a favor de ello, como también es necesario conocer de Trujillo. Tú le vas a decir que preguntan a los estudiantes trujianos, ¿qué autores vivos de Trujillo conoces? Te dicen Vallejo, Guatanave y Romualdo. No, no te dicen algo. Pero date cuenta, todo el mundo conoce a Vallejo porque piensa que es un equipo de fútbol, o una avenida allá en Trujillo, entonces, pero no hay una cultura, y eso sucede. Entonces, como no hemos formado lectores, como no hemos formado personas que quieran o que sientan la necesidad de un libro, lastimosamente eso repercute todos los años en las diversas ferias que hay donde siempre son las mismas personas las que van a comprar libros. Ese es el detalle. Tú vas y en las ferias de libros, y esto digo porque en los últimos cuatro años yo he estado presentando las ferias, las mismas personas llegaban al stand a comprar los libros. ¿Qué cosas nuevas tienen? ¿Qué cosas nuevas tienen? Y por ahí, bueno, gente que quiere aprender, quiere conocer, ¿no? Pero es algo curioso, o sea, ¿cómo es el grupo constante que es el que siempre va a estar pendiente de ello? ¿Y de quién quedes tú que es la responsabilidad de formar nuevos lectores? ¿De la familia? ¿Del colegio? ¿Del ministerio de educación? ¿De los editores? ¿De dónde debe venir esa responsabilidad? Es un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto. Porque, por ejemplo, si tú en el colegio tienes un buen profesor que te va a motivar a la lectura y en casa te encuentras con que no hay ni un libro, o sea, no le interesa a papá, mamá leer, no lee nada, entonces perjudica. Y sucede lo contrario, si por ejemplo en casa tienes una gran biblioteca y el profesor de lengua y literatura no te motiva a seguir leyendo, te dice, bueno, ya, bacán que leas, no me interesa a mí, yo voy a estudiar, te voy a enseñarte lo que es sustantivo, adjetivo y nada más, no me interesa que leas, entonces como que choca también ello. Entonces, si por ejemplo como editores también, por más que sabemos que el trabajo de publicar un libro es constante, es terrible y todo lo demás, nos encarecemos los costos de un libro, por ejemplo, ya publicamos el autor, va a costar 60 soles el libro, 80 soles, ¿cómo queremos que ese nuevo, ese estudiante o esa persona que está conociendo acceda al libro? Lo va a ver, si bien desde un comienzo le forma, más adelante lo va a ver normal, o sea, un libro cuesta 80, normal, no puede pagarme cuando ya, tiene la posibilidad económica, pero si vamos de poco a poco, podemos seguir formando, y también es culpa del Estado, bueno, de repente el gobierno que no se ha empecinado tal vez en buscar los medios para difundir esto, la masificación de la lectura, y también es culpa de los docentes, eso luego también los docentes, ¿qué pasa? Ahora yo he visto cuando el Estado fuera viajando constantemente que el, por así decirlo, el trabajo del Ministerio de Educación, en lo que es libros, es bueno, o sea, incluso a los profesores les dan un libro ya desarrollado, o sea, profesor, usted no va a hacer, usted siga esta pausa, porque ya está preparado, incluso puede usted mejorar más cosas, pero el profesor, a veces es tan ocioso, y me incluyo, no hago, no hago me va a ocurrir, pero estoy consciente de ello, que no lo hace, no lo hace, entonces, por más que le dan los medios para poder buscar la masificación de la lectura, estos defectos personales, que acarrea tantos años de dejadez, repercuten los estudiantes, o el profesor se quedó con cuatro o cinco libros que le dieron a una universidad, y no ha ampliado su panorama de lector, entonces, hay defectos, que es un trabajo conjunto que tiene que mejorarse, yo lo veo de esa manera, desde el punto de vista tanto editor, profesor, lector, no le ocurre, entonces, creo que todos esos factores deberían encaminarse en un solo rumbo, pero no se logra todavía. Bueno, específicamente, yo creo que lo que tú estás haciendo, y bueno, te estás fijando en los problemas que hay, yo creo que eso te va a llevar, con el tiempo, con los años, a mejorar el trabajo de Oren. Oscar, agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros, y ojalá que pronto estemos entusiasmados para conocer esta nueva parte de tu aventura editorial, que es la librería. Muchas gracias. Muchas gracias por ahí. Gracias a ustedes. Gracias.